Según la Amnistía Internacional en Venezuela han aumentado las detenciones arbitrarias. En 2017 fueron 29%, en el 2020 aumentó al 42% y para el 2021 fue de 77%. Muchas de ellas comienzan con amenazas en los canales del Estado, acusando a las personas de terrorismo y traición a la patria. Hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y en especial al crimen de deshumanidad de persecución, que tiene como particularidad la discriminación por motivos políticos como eje de actuación de las autoridades. Tres de cada cuatro estigmatizaciones que se hacen a través de los canales del Estado terminan en detenciones arbitrarias, acusadas de terrorismo. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, en este periodo 2019-2021, hemos registrado 1.181 agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Foro Penal, organización no gubernamental que defiende los derechos de los presos políticos de Venezuela, destacó que el 74,9% de los arrestos que se han hecho en Venezuela desde 2014 se ejecutaron por motivos políticos desde medios oficiales. Nosotros tenemos registrados desde 2014 hasta acá 15.770 arrestos arbitrarios por motivos políticos en nuestro país. Esta investigación que estamos poniendo hoy a disposición de ustedes no abarca sino desde 2019 hasta acá. Hasta el 7 de febrero hay 240 presos políticos en Venezuela. Además de la política de investigación, persecución y amenazas, la represión se efectúa con la detención preventiva.